Estamos con los jóvenes de la escuela hispano-mexicana, bachillerato, y están haciendo una campaña de libros donados a la población. Platíquenos, ¿cuál es su nombre de jóvenes? Alejandro Zurita Márquez. Alejandro, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que estamos haciendo básicamente es aquí traer libros, trajimos exactamente 600 libros, ya sea novelas, cuentos o de superación personal, también tenemos algunas antologías, pero pues aquí puedes venir al libro que tú gustes, te lo puedes llevar solamente uno por persona, sin ningún costo. Correcto. ¿Y de qué literatura podemos hablar que hay? Por eso le digo, hay novelas, suspenso, terror, hay superación personal también, hay cuentos para niños también. ¿Y la gente cómo está respondiendo? Bueno, pues bastante bien, fíjese que hemos ya desalojado varios libros, todavía nos quedan en caja algunos, pero las personas que vienen se llevan uno segurito. Ojalá y lo lean, porque dicen que gratis hasta de puñaladas se reciben, pero luego los guardan, ahí los dejan y ya no los leen, ojalá y lo lean. Exactamente, lo que les estamos diciendo es más que nada que se los lleven con el compromiso de que los lean y una vez que los terminen pasar a algún conocido, algún familiar, para que no se queden ahí arrombaditos en el buró. ¿Esta campaña es anual? Sí, anualmente hacemos una recolecta de libros, y ahorita como juntamos más de 2.400 me parece, y tenemos pues libros de sobra, ya hemos regalado a algunas escuelas y ya hemos perdido algunos, y ahorita pues como tenemos estos, venimos pues para que la gente pueda leer. Muy bien, pues ya saben amigos, aquí en el Parque 21 de Mayo, ¿hasta qué horas? ¿Hasta que se agoten? Hasta la una, que vamos a levantar todo. ¿Usted es maestra? Sí. A ver, ¿cuál es su nombre de maestra? Marisol Córdoba Castañeda, soy subdirectora de bachillerato de la Escuela Hispano Mexicana. Sí, ¿y cómo ve la respuesta? Pues tenemos muy buena respuesta, fíjese usted que cada año nosotros hacemos un evento que se llama Expresarte en el mes de abril, porque es el mes de la lectura, y en este evento realizamos diferentes actividades con nuestros alumnos, desde los chiquitos de primero de primaria, hasta nuestros jóvenes de bachillerato. Uno de los eventos que nosotros realizamos es la de que la gente pueda leer, entonces tenemos un proyecto de lectura en la escuela, pero aparte lo que nosotros queremos hacerlo es sacarlo, abrirlo, y abrir las puertas a que la comunidad también se pueda involucrar en este proyecto de lectura. Entonces, estos libros son libros que consiguen nuestros alumnos, que han leído nuestros alumnos, y que entonces en este momento los están compartiendo. Estoy compartiendo con toda la comunidad. La indicación es que se lleven uno, que lo lean, que se lo lleven con el compromiso de leerlo, y que después se lo puedan prestar a alguien más. Se llama Se Buscan Lectores, y tenemos un proyecto más que se llama Pierde un Libro. Esto consiste en que nuestros alumnos van dejando libros olvidados en cafés, en restaurantes, en bancas, en la central de autobuses, en donde menos se lo espere la gente, y ahí van a encontrar un libro que dice, soy un libro perdido, léeme y vuélveme a perder. Excelente. Muchas gracias, maestra. Que estén muy bien. Buen día.